Para verificar si se está cumpliendo con las respectivas normas de bioseguridad por parte de los empresarios, las autoridades realizaron recorrido en el sector de la Plaza de Mercado Torcoroma. Muchas actividades excepcionadas continuaron su actividad, como fueron de aquellas de primera necesidad. Entre estas, abastecimiento de productos de la canasta familiar, estos nunca se deshabilitaron. Por ende, no necesitan una reactivación, pero sí requieren de una habilitación de los protocolos para darle continuidad a sus actividades económicas. Los comerciantes que deseen activar sus actividades económicas deberán postular la Cámara de Comercio, su protocolo de bioseguridad ajustado a sus condiciones locativas y a su actividad económica conforme a sus trabajadores. Y deberán postularlo con un listado detallado del horario, día laboral y los cargos que ejercen estos trabajadores, cargarlos en el sistema que se encuentra en la plataforma de la Alcaldía Distrital y luego, posterior, ante una revisión por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno, se les certificará y avalará su actividad económica. Durante este recorrido se visitaron establecimientos como supermercados, ventas de carnes y verduras. Igualmente, se realizaron controles en las vías para evitar aglomeraciones de personas y desórdenes públicos. Aquel comerciante que no cumpla con la postulación y habilitación de estos protocolos de bioseguridad para reactivar su actividad económica podrá estar inmerso en acciones de carácter administrativo por parte de la Policía Nacional frente a una suspensión de la actividad económica e imposiciones de las medidas correctivas que establece la Ley 18.01 del 2016, Código Nacional de Policía, y podrán también estar inmersos en situaciones judiciales y administrativas ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Estos mismos controles se llevarán a cabo en otros sectores de la ciudad. Estos mismos controles se llevarán a cabo en otros sectores de la ciudad.